Top 6. ¿Christian Nodal y Belinda se casaron? Ángel Aguilar habla de la boda. Desde que iniciaron su noviazgo, los cantantes Belinda y Christian Nodal han sido tema de conversación para los medios de comunicación. Y es que los cantantes Christian Nodal y Belinda han causado una gran incógnita en las últimas semanas, rumoreándose que fue el pasado fin de semana cuando se casaron por lo civil en España. Sin embargo, mientras Ángel Aguilar era abordada por los medios, no pudo evitar ser cuestionada al respecto. Comencemos recordando que fue el periodista mexicano Marco Antonio Silva quien aseguró que la primera boda se realizó el pasado 28 de agosto en España, donde se llevó a cabo una celebración con amigos más cercanos donde no hubo celebridades, pero será en diciembre cuando Belinda y Christian Nodal se casen por la iglesia en la Ciudad de México y en un evento más caro en el que no escatimarán en gastos y mucho menos las personas que acudan a la exclusiva celebración. Luego harán un pequeño viaje por Europa y luego regresarán a México. En diciembre será la boda religiosa, la fecha todavía no está puesta sobre la mesa. Están viendo lugares en la Ciudad de México, más que en playa buscan que sea aquí. Contrataron a un planeador de bodas, se espera que sea una boda muy cara, mucho más que la del Canelo, dijo Marco Antonio Silva. Sin embargo, mientras que la cantante Ángela Aguilar era abordada por los reporteros a su llegada al aeropuerto, no pudo evitar ser cuestionada acerca si había sido invitada a la famosa boda, a lo que la cantante reconoció que no sabía nada al respecto, pero de haber sido invitada su agenda profesional le había impedido ir. Así lo comentó, pues yo mañana tengo espectáculo, así que aunque me hubieran invitado no hubiera ido, pero no sé nada al respecto. Sí, si se casan les deseo la mayor felicidad y que les vaya súper bien, confesó la cantante Ángela Aguilar. Por otro lado, recordemos que tras asistir a Premios Juventud, la hija de Pepe Aguilar fue cuestionada acerca de que si volvería a colaborar con Cristian Odal, a lo que la cantante Ángela Aguilar respondió, pues con otras personas yo creo que sí podría ser. Lo que hizo que los medios aseguraban que Ángela Aguilar ya no quería colaborar con el intérprete de Adiós Amor, es por eso que cuando nuevamente fue cuestionada sobre si volvería a trabajar junto a Cristian Odal, la cantante aclaró sus palabras y aseguró que sí. Claro corazón, ¿se malinterpretó eso? No, sí claro, imagínate, 400 millones, cómo no, declaró Ángela. Y es que todavía no queda claro si es que los famosos ya se casaron como lo habían anunciado algunos medios que dicha boda se celebraría el pasado 28 de agosto. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que ya se casaron? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta el próximo video. ¡Gracias!